Bienvenidos al Manga Cústico. Les contaré la historia de Perseo, perteneciente a la mitología griega. Acrisio el rey de Argos quiso saber el futuro y consultó a un oráculo. El oráculo le dijo que su futuro era ser muerto por su propio nieto. Por lo que Acrisio regresó a su reino preocupado. Dala hija, estás embarazada de tu tío preto rey de Tirinto. No papi, no lo estoy. Magnífico, entonces te encerraré por siempre para así evitar que tengas un hijo. ¿Qué? No, espera. Jeje, ni a hablar, confío más en la castidad de Afrodita que en ti. Encerró a Acrisio a su hija en su cuarto abarrotado para que así ningún hombre pudiera acercarse a ella. Sin embargo el promiscuo de Zeus le puso el ojo encima y se enamoró de Danae. Se coló Zeus entre los barrotes en forma de lluvia dorada. Oh cielo santo, está lloviendo Pipi. No soy Pipi, soy el supremo Zeus. He venido a conquistar tu corazón, pero ayúdame a conquistar estos barrotes primero. Jaja, me he solidificado antes de llego. Quedó embarazada Danae esa noche y le nació un varón. Me dijiste que no estabas embarazada de preto. El hijo es de Zeus, papá, se llama Perseo. Falacias. Dime la verdad o te pongo dentro de una caja la cual soltaré al mar contigo y tu hijo dentro. Pero si ya lo hiciste. Jeje, es cierto, lo hago por seguridad, no quiero que ese engendro me mate, pero tampoco me arriesgaré a matar a un posible hijo de Zeus. Adiós. La caja fue a dar a la isla de Serifos. Danae y Perseo fueron hallados con vida y presentados con el rey Polidectes. Ahí creció Perseo. El rey Polidectes gustaba de la mamá de Perseo, mas Perseo nunca estuvo de acuerdo. De modo que Polidectes ideó un plan para deshacerse de Perseo fingiendo querer pedir mano de alguien más, iré a pedir la mano de Hipodamia, pero para conquistarla requeriré de veganos caros e innecesarios, como una cabeza de medusa. Con tal de que dejes a mamá en paz te traería hasta la cabeza de medusa. Hecho, es eso o nada jeje. Polidectes quería deshacerse de ese modo de Perseo el cual tuvo que prepararse para semejante misión peligrosa, conseguir la cabeza de medusa la reina de las tres borbonas, un monstruo capaz de convertir en piedra a cualquiera que la mirase a los ojos. No te preocupes Perseo, yo la tendría de ayudarte desinteresadamente en tu tarea. Si, como no. Tarea tienes. Toma Perseo este es uno. Ahora es mi uno, yo en este texto esta hoste de la amante de forma verdaderamente desinteresada y sin odios ocultos hacia medusa jaja. Hijo de la madre. Sin embargo, Perseo requería más para cumplir su misión, por lo que los dioses lo guiaron hasta el monte Athos donde encontraría a las tres grayas, que eran hermanas de las tres gordonas. Los nombres de las tres grayas eran Enion, Enfredo y Deinon, las cuales compartían un solo ojo que se turnaban para usarlo. Vete, no te daremos información alguna. Nuestro ojo, no. Díganme dónde encontrar a las ninfas para obtener más armas y también la ubicación de las tres gordonas, de lo contrario usaré su ojo para retirar la inmunicia de mi trasero después de las evacuaciones correspondientes al día de hoy. No, está bien, lo diremos. Perseo pudo saber así dónde encontrar a las ninfas capaces de otorgarle unas botas con alas, un casco para hacerse invisible y una alforja mágica donde podría introducir la cabeza de Medusa para transportarla. Listo para enfrentarse a Medusa, Perseo partió a la isla de Samos, ubicación de las tres gordonas. Ya he llegado al lugar indicado, no debo temer, si permanezco en esta posición de ataque no perderé. Y, hijos de Musa, mejor uso el casco para hacerme invisible. Ahí está, es Medusa, con que no me vea no hay problema, ¿verdad? Me acercaré, más, 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 oh, bah, perdí el casco y ahora me puede ver, pero aún te puedo cegar con el super reflejante escudo de Atenea. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Bah, nah, no sirve de nada cegarla si no la puedo ver. Ya que de todos modos morirás, podrías ponerte en una posición como de silla para que tu cuerpo petrificado me sirva de trono, los demás quedan en posiciones inútiles. La veo, de modo que así se usa el escudo jojojo, la estocada del cielo. Por mejores hombres he perdido la cabeza. Puedes hablar, entonces seguro tu cabeza sigue funcionando. ¿Qué son esos monstruos temibles de allá? Son mis hermanas Esteno y Euryale, ¿te las presento? Perseo usó el casco para hacerse invisible y huir de las hermanas de Medusa ya que ellas eran inmortales. Del cuerpo muerto de Medusa nacieron los hijos que había concebido de Poseidón, Crisaor y Pegaso. Con la misión cumplida Perso voló rumbo y se topó en el camino con el titán Atlas. ¿Vos podría triturarme solamente con sus músculos abdominales? Hola soy Perseo, ¿qué haces? Te evito que el cielo caiga sobre la tierra. ¿Qué es lo que quieres y cómo es que vuelas? ¿Acaso eres un dios? Estoy cansado y quiero pedir que me acojas en Culeinol, y soy el hijo de un dios. ¿Cuál dios? Teus. Largo. Bah, pero ¿por qué? Atlas sabía que un hijo de Teus le quitaría las manzanas de la esperides por lo que lo rechato. Perseo asustado lo convirtió en piedra con la cabeza de Medusa. Siguió Perseo su camino y encontró a Andómeda encadenada y lista para ser ofrecida a un monstruo marino, por lo que intervino. Toma esto monstruo. Perseo te asustaste de nuevo y pides mi ayuda jiji. Tú fuiste quien se asustó más con Atlas y lo convertiste en montaña. Al menos ya aprendí a usarte. Te he salvado chica. ¿Cómo sabes que no jugaban al escondite? No se juega al escondite con cadenas. Ahora te llevaré sana y salva con tu familia. Te rodeo suelo, tienes que encadenarnos. No hay opción, tendrás que venir conmigo y nos casaremos. Podrías simplemente llevarla sin casarse. Perseo regresó a serifos con Andrómeda y la cabeza de Medusa. Se presentó finalmente ante Polidectes. Dices que traes la cabeza de Medusa jaja, imposible, jamás te creeré. ¿Qué? Eres desesperante Polidectes. Así que quieres comprobarlo, pues bueno, muere debido a tu curiosidad jeje. No Perseo, no me muestres aún, no estoy presentable. Mira Polidectes. ¡Qué horror, su mirada es tan lastima que quisiera convertirme en piedra para detener mi sufrimiento! Polidectes así murió, dejando libre a la madre de Perseo. Finalmente Perseo regresó todo lo que los dioses le prestaron y entregó la cabeza de Medusa a Atenea. Atenea colocó la cabeza de Medusa en su escudo. Perseo se casó con Andrómeda. Tiempo después Perseo participó en unas competencias. Falló de una forma tan ridícula lanzando el disco que éste se desvió hacia el público matando a uno de los espectadores, que casualmente era su abuelo Acrisio, cumpliéndose así lo que dijo el oráculo de que Acrisio lo mataría a su nieto. Espero que les haya gustado, esta fue la historia de Perseo contada fielmente. Hasta luego en el siguiente mandacústico.